Voy a empezar. Profe, buenas noches. O buenos días, buenas noches. Profe, en la previa del partido, todos le pedíamos a, en la nómina titular, y hablo de la prensa en general, pedíamos a Jairo Moreno. Creo que era un pedido de la prensa, de la hinchada, de todo el mundo. Hoy ubicaron a Jairo, no estuvo fino, no sé si Medellín perdió equilibrio. Pero, aparte de eso, del pedido de Jairo, no sé si fue por el pedido de la gente, ¿en qué más se falló para perder este compromiso, Profe? Buenas noches. Fallamos, sobre todo, en que cometimos errores muy puntuales, donde cuando, es decir, cuando enfrentás a este tipo de rival, lo pagás muy caro. Es Copa Libertadores, y bueno, suceden estas cosas, no hay que achicar muchísimo más el margen de error. Lamentablemente fallamos en dos jugadas puntuales en el primer tiempo, y bueno, tuvimos que correr siempre de atrás el partido. En eso, obviamente, que hubo un poco de nerviosismo. Pero bueno, el equipo dejó todo, luchó, buscó hasta el final. Sabemos que de los tres resultados este es el peor, pero bueno, queda un partido, está todo abierto, y como dije, esto es Copa Libertadores, así que vamos a ir ahora a enfrentar, a jugar el último partido con la ilusión de ganar y poder pasar. Profesor, buenas noches. Aquí a su derecha, Jorge Eliezer López, de los 1350 Sports. Usted ya nos habló de los errores de su equipo. Ahora háblenos de lo que vio positivo hoy, en el estadio Atanasio Girardot. Las cosas positivas de su equipo como grupo. Y otro interrogante, de no darse la clasificación, aunque matemáticamente se puede dar, de no darse la clasificación para ustedes como cuerpo técnico y como proyecto deportivo, ¿es un fracaso? ¿Sienten que es un fracaso? Bueno, primero no pensamos en eso, sino solo en que queda un partido, que está todo abierto. Muchos equipos han clasificado con menos puntos. Por eso vamos a pelear hasta el final. Con respecto al equipo, bueno, lo positivo es la entrega, la lucha hasta el final, con las ganas y el deseo de revertir el resultado. Y bueno, lamentablemente no nos alcanzó. El rival aprovechó dos errores. Sí manejó inteligentemente el juego. Pero en situaciones no generó tantas. Sí es un equipo difícil, duro, que ya viene jugando muchas copas. Por eso lo pudo manejar con inteligencia. Y nosotros al correrlo desde muy temprano al partido, desde atrás, nos fuimos desesperando un poco. Hola, profe. Buenas noches. Juan Carlos Jiménez, del Gran Combo del Deporte de Mónica, Ismael Radio. ¿Por qué le marcan tan fácil a Independiente Medellín? ¿Por qué le siguen marcando tan fácil como se vio esta noche? Y si considera que en el primer tiempo se perdió un poco esa idea de juego por la posición en la que se ubicó de principio a Juan Fernando Quintero, tirado sobre la raya de Oriental, y cambió un poco la disposición para el segundo tiempo. Bueno, como decimos, en este tipo de partidos no podemos cometer los errores que se han cometido muy rápido, porque el rival al encontrarse con esa ventaja, obviamente que lo plantea diferente. se encuentra con algo inesperado y lo plantea diferente, es decir, ya no con la presión esa de ir a buscarlo. Y nosotros con la desesperación, sí, y las ganas de revertirlo. En eso hubo momentos que equivocamos los caminos, sí hemos llegado mucho al último tercio, pero bueno, en la finalización de la jugada hemos fallado. Luego, es decir, en la búsqueda hemos logrado el empate, tuvimos alguna situación más y otro error y otra vez a pelearla desde atrás. Y bueno, nada, hay que mejorar, hay que seguir trabajando, sabiendo que, bueno, queda un partido y como dije y lo repito, vamos a ir con mucha fe de poder clasificar. Profesor Cubera, buenas noches. Arley Cardona de WinSports. Indudablemente la derrota de hoy es lamentable porque aparte de perder el equipo pierde dos hombres importantes para el juego en Buenos Aires como Díder y como Marrugo. Hubo momentos en que el equipo se nubló mucho, la carga y ansiedad lo nubló para intentar finalizar bien y la otra es, ¿usted cree que extrañó mucho la ausencia de Goma Hernández hoy el equipo por el equilibrio que le da en la mitad de la cancha? Bueno, como dije, la desesperación al convertirnos tan rápido y luego de empatar otra vez nos convierte en la desesperación estuvo y por eso hemos fallado o nos apresuramos en querer atacar de una forma que muchas veces no nos conviene. Después de los jugadores que ingresaron nos hacemos cargo, somos responsables totalmente, ahora con el diario del lunes no se puede reprochar nada. Sí, estábamos convencidos que este era el equipo para que veíamos bien, para buscar el partido de entrada sabiendo que la victoria no nos acercaba a la clasificación. Quisimos proponer desde el inicio con un jugador como Jairo es decir, más ofensivo por eso lamentamos estos errores que hemos cometido que terminamos pagando demasiado caro. Profesor, buenas noches por aquí a su izquierda Santiago Cadavid para Buenos Días Deporte de Múnera Isma en Radio. Profe, yo quiero detenerme un poco y profundizar en el tema del filtro en la mitad de la cancha porque ya viene siendo un problema casi que sistemático en los últimos partidos del Medellín. No hay una verdadera contención en los hombres que ocupan el centro del campo. ¿Cuáles son las razones que para usted son las que producen esto y desde ya qué soluciones ofrece tanto la nómina como los planteos tácticos que ustedes como cuerpo técnico pueden plantear? Muchas gracias. A ver, usted vimos que muy rápido nos convierte en un el gol donde lamentablemente nos patinamos o se patinaron tres futbolistas y ahí viene el gol el otro un rechazo que justo le pega a un compañero y eso aprovecharon esos como repito esos errores después los contenciones creo que el trabajo en el equipo estuvo bien lamentamos el correr siempre de atrás al rival que eso le permitió al rival manejar los tiempos del partido por momentos por otros momentos nosotros tuvimos situaciones y bueno y sí que a lo mejor mucho tiempo jugamos desesperado por correrlo de atrás y querer revertir la situación. Técnico saludo muy cordial Elkin Lavoz de Rafagol Radio y Televisión hablemos de lo que se pensaba antes del partido de la función que usted le entregaron a Jairo Moreno igual pues ha sido motivo de debate durante toda la semana entre hinchas medios de comunicación para que juegue hoy antes del partido que hablaron que le dijeron a él en la función y en el entretiempo del juego de hoy que se habló porque yo vi que no cambió mucho el Medellín del primero al segundo tiempo mucho balón hacia arriba donde los ecuatorianos fueron muy fuertes a la hora de defenderse. La idea de que ingrese Jairo era bueno atacar a los espacios sabiendo que es un jugador rápido entonces ellos sabíamos que jugaban con línea semi adelantada casi adelantada por eso queríamos gente rápida para atacar a los espacios de hecho creo que por momento lo pudimos hacer tuvimos situaciones como para para generar algo más me acuerdo una situación clara de Castro también el gol fue también una pelota larga que Castro apanta y puede rematar Viola la idea la idea era eso atacarlo con jugadores ofensivos rápidos ya que jugaban con línea adelantada y ellos ofensivamente es como pareciera una línea de tres entonces como que dejan espacio en las bandas y bueno eso tratamos de hacer como digo un resultado es decir toda la idea que rápidamente te conviertan te golpea un poco y facilita la tarea del rival que lo aprovechó así todo el segundo tiempo tratamos de corregir algunas cosas por ejemplo que Jairo parta más del medio más cerrado más común interno para ser más profundo y Luis Arias busque desbordar un poco más ya te digo el segundo creo el segundo tiempo creo que Emelec manejó inteligentemente los tiempos donde cortó bastante enfrió bastante el juego sí y bueno eso nos perjudicó nosotros nos desesperamos un poco y bueno las situaciones por ahí que que tuvimos no las pudimos concretar y las veces que llegamos como digo al último tercio fallamos en la finalización Profe Maxi buenas noches Santiago Arisizabal de RCN Antena 2 esos errores puntuales y reiterativos dependiendo en defensa no solo de los cuatro sino de todo el bloque defensivo totalmente ¿pasan más por parte técnica táctica tensión concentración o hasta por suerte porque usted enfatizó ahora sobre el tema de los balones y demás jugadas puntuales buenas noches gracias buenas noches si nos están sucediendo en varias ocasiones por eso bueno es algo que que nos ocupa que que tenemos que mejorar rápidamente porque bueno ya son partidos definitorios en este tipo de torneos que pasa esto lo pagas carísimo hoy gracias a Dios todavía tenemos una chance sabemos que es difícil pero vamos a ir con fe de que lo podemos lograr y después en el torneo local obviamente que viene lo más importante donde no podemos permitirnos cometer estos errores finaliza la red de prensa de la mebol límite